que los que la gente se encuentra en la zona de género perdonad eh?, queris mas y la pines? no 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 se me fijate jajaja y ponte el video mi trabajo eh? jajajaja jajaja ahi no hay grapa eh? jaja jajaja no no, porque de mesa me pisamos todo y bueno nos partimos a la mitad y nos quedamos de cara ah que mira? crees eso Gracias.